Vamos empezando con este enfrentamiento Winner Squad of Finals, esto ya es Top 16 Y... ¿Quieres comentar, amigo? Ok, no hay problema Cargo Up Throw, muy buen Neutral Air Dodge Puede regresar sin problemas El Frame Drum no fue efectivo Buen Down Tilt Power Tilt Buen Bait Con la Granada ahí Backer a la Granada, justamente Up Tilt Backer Excelente Cargo Lo forza a utilizar su Side B Qué bonita conversión Utilizando su mismo objeto contra él ¡Ay! Eso estuvo cerca de tomar el stock, pero D.K. está gordito, está grandecito Tiene un peso grande, tiene un buen peso ¿Qué tal Luis Fijo? Espero nos sigas acompañando en este Enfrentamiento Ya estamos en Winners Este, ya estamos en Singles Esto es Top 16 ¡Oh! Qué bonita conversión Le pegó la manita de la parte derecha Y luego le siguió el Follow Up con un Down Tilt El Optin no alcanzó a conectar Buen Net Out of Shield ¡Look! ¡Oh! ¡Qué rico combo! ¡Eso fue hermoso! Creo que sí regresa Creo que sí regresa F Hizo un poco mal la conversión ¡Ay Dios mío! ¡Perdón! ¡Ya vi mi problema! ¡Ahí estamos! Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Con razón veía algo raro Pero ya quedó Disculpen ustedes Este pequeño detalle que tuvimos Ya estamos bien El layout está un poquito mal Pero vamos Nerd El Down Smash Buen Fair Buscamos el Pivot Grab No lo consigue La Granada Ese Drag Down ¡Uy! Si le pegó con un Source Pot Si hubiera continuado Y lo hubiera pegado Lo hubiera llevado al Stock Definitivamente Excelente Frame Tram ahí Le forzó el Escudo ¡Opi! ¡Food Stool! ¡No! Alcanzó a llegar Frijolito Sin problemas Después de ese Foot Stool Pensé que ya se lo estaba llevando Buscaba el Gran ¡Down Tilt! Y es suficiente Termina la segunda Stock Como te murió la primera Con un Down Tilt Por parte de Frijolito ¡Es un Ding Dog! ¡Sí lo es! Se lo llevó 84 de porcentaje Haz un Cargo Plantaforma Y Up Throw Nerd Side B27 de porcentaje Rapid Jabs Lanzan Aero Off Stage Buscaba poder conseguir el Frame Trap Pero Aero toma el Stage Sin problemas Muy buen Ridd ahí Con ese Up Smash ¡Uy! ¡Qué ricos Parrys! No alcanza a hacer un Follow Up Después de eso ¡Uy! El Forward Smash ¡Cargo! ¡Ding Dong! ¡Oh! ¡Dios Mío! ¿Qué? ¡Aero se lleva el juego Con un Ding Dong! ¡Dios Mío! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se está reinventando esto! ¡Ay! ¡Dios Mío! ¡Ay! 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 ¡Perdón! ¡Listo! No, lo siento No tenemos a Banjo todavía Pero lo vamos a sacar No se preocupen ¿Rob? ¿Veremos un Rob? A ver Y sí Frijol saca su Rob Y José Sebastián Dándole ánimos a Frijol Vamos a ver Esperemos que ese cambio De personaje Le pueda apoyar Lo suficiente Para poder Ganar este enfrentamiento Muy buen Down B Ok Frijol tiene Aero Stage Buscaba el Frame Trap ahí Con ese Gyro Después seguido del Downer No lo consigue El Rob Get Up Hizo imposible esta situación Down till Jab Jab Bien hecho ¡Side B! Está muy gordito Todavía no se la lleva Buscaba el Kill ¡Dios Mío! Es condicionamiento A los saltos Al Vente por aquí Yo te sigo No te preocupes ¡Bing Dong! Sí ¡Dios Mío! Llega Regresa Aero Y como si nada Lo agarra Le hace cargo Se lo lleva a la plataforma Y en un Up Throw Se lo lleva con un Dingo Upper Otro Upper Ese Ner Se ve interceptado De nuevo Sener ¡Ay! Forward Smash Bien hecho por parte de ¡Frijol! ¡Ay! Estuvo cerca Down Smash Excelente para landear ¡Frijol tiene Aero Offstage! ¡Qué bonito! ¡Bing Dong! ¡No vi! ¡Ay! Eso estuvo Eso estuvo arriesgado Muy arriesgado Down Smash No va a ser suficiente Mandarlo hacia el otro lado ¡Side B! ¡Ay Dios Mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando Aero? ¡Dá! ¡Uy! ¡Eso es Ding Dong! ¡Oh! ¡No manches! ¿Qué está pasando? ¡Oh Dios Mío! ¡Ay Dios! ¡Oh! ¿Qué? Upper Down Throw Up Smash Seguro ¿No qué? ¡Buen Macheo! ¡Por parte de Aero! ¡Backer! ¡Side B! ¡Down Throw! ¡Oper! ¡Sí! Pequeño pausa Pero todo bien ¡No! ¡No! ¡Está gordito! ¡Está gordito! ¡Todavía regresa! ¡Ay! ¡Buen Down Smash! Cubriendo incluso el Roll Get Up ¡Ay Dios Mío! ¿Qué es esto? ¡110! ¡62! ¿Será? ¿Será? ¡Oh Dios Mío! ¡Oh Dios Mío! ¡Ay! ¡Oh Dios Mío! Buscaba el Forward Smash No lo consigue ¡Oh! ¡B! ¡No! ¡No lo va a matar! ¡No es suficiente! ¡Ah! ¡Backer! ¡Oh Dios Mío! ¡Frijolito la salva con ese Backer! ¡Oh! ¡Oh Dios Mío! ¡Eso estuvo demasiado intenso señores! ¡Demasiado! ¡Demasiado intenso! ¡1 a 1! ¡Oh Dios! Sí, aquí está Lo estoy usando Sí, tu cargador es uno blanco, ¿no? Entonces, ¿este no es? Solo hay uno blanco conectado Y este es de la De la bocina Bueno ¿Qué? Nos quedamos con los mimos Creo que este enfrentamiento Le favorece Yo creo que es un buen ping por parte de Ero No va a tener que estar buscando Tanto a Rob, a Frijolito Y va a tener la oportunidad de Desde cualquier parte del stage Podría colocar un Ding Dong Excelente Pudo landear sin problemas ahora Backer No alcanza a conectar Por parte de Frijolito Backer de nuevo Down B ¡Ay! Eso estuvo cerca Buen maceo Sí, apoyó Down Up throw Buen air dodge Hacia adentro del stage Backer Bueno B Y Excelente Fair out of shield Up Deal Up Up Jairo Up Up throw De John Dewey Up Y no se nos fue Sí, 175 Es suficiente daño Incluso debajo del edge Que les den Cargo Up throw Ding Dong No Pero el segundo Upper Se alcanza a conectar Ya la ventana del Ding Dong Ya está afuera No creo que la alcance a conectar De nuevo Pero puede ser un buen Frame track Si Frijolito llega a lanzar Una opción defensiva Qué bonita conversión Con ese down tilt A down tilt Casi lo conecta A ese downer Ner Backer No alcanza Y ya Esto es stock Sin problemas Hola Davo ¿Cómo estás? Saludos desde Querétaro Qué buen DK Punch Pensé que era un fair Pero tristemente Le agarró el Ray El Jairo Eso es Ding Dong Ding Dong Oye Buen DI Hacia afuera Le salvó El Iron No alcanzó a leer El DI Qué no Lo lanzó hacia afuera Side B Lo hizo hacia el otro lado Up Guardó el salto Adecuadamente Y el downer Lo intercepta Justo ahí Para poder llevárselo Con el spike Buen Jairo on air Excelente OP Por parte de Ero Como combo breaker Frijolito condicionando Con el Jairo Justo obtuvo Lo que quiso Down smash Jairo De Ay Ese fair Aero off stage Ahora Frijolito off stage ¿Pokeo el escudo? Sí vi que el escudo Estaba un poquito Más pequeño Del usual Pensé que tenía El Jairo en la mano No No, no lo tiene Buen downer Condicionamiento off stage Alcanzó a recuperarse La paciencia En la recuperación Lo hizo Ese backer Le pegó con el Sourpot Y aún así Se lo llevó Hola Davo Vamos Aero Dice Davo Bien Espero Que logre hacer el comeback Eso fue peligroso Señores Muy peligroso Oh Ding dong Ventana de ding dong Más cerca cada vez ¿Qué? Dios mío ¿Esto es? Oh Estuvo cerca Qué buen masheo Por parte de Frijolito Le salvó Da un smash Después de ese Spot dodge Situación Complicada Oh Ay Ding dong No se fue Tensión Oh Qué triste Backthrow Se fue Con un Backthrow Dios mío Creo que fue Un 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 poco Cuestionable Pero Lo agarró Por sorpresa Al eso El di Mixup Y se lo llevó Bien hecho Por parte de Aero Ay Dios mío